Síguenos en DJ Batuta Radio Batuta Radio punto com Bueno, ahorita vamos a bailar, ¿no? Pero te voy a bailar Mira, mi amor, te traje pa' Me pudiste conquistar O mirarme y nada más Y tú, ni caso Para hacer o tu querer O una flor de amanecer Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro Tu paz se borró Si alguna vez fue tuya Olvídalo Ya no, en serio Tu tren se perdió Todo se acaba Entre tú y yo No tengo que sentir bien Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Me pudiste colocar Como adorno que mirar Pero ya no tuviste el sábado Ni caso Hacerme Una pieza de mar O una piel que acaricia ¿Sabes que eres un delito? Pues sí, pero tú eres una procesiva Tú eres un címico Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Si es tarde Ahora es demasiado tarde Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no Te deseo Entiende el dolor Ya no Palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no Seguro Tu paz se borró Si alguna vez fue tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se ha acabado Entre tú Y yo Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no Te deseo Entiende el dolor Ya no Palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no Ya no Ya no Si alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se ha acabado Entre tú Y yo Ya no Ya no Ya no Ya no DJ Batuta Radio Punto com Os Cont Agrí Gracias por ver el video.